Pero pues en esta ocasión yo recuerdo mis inicios y lo que quiero compartir con ustedes Precisamente lo que son las cosas, mi familia está en contra de que yo fuera solidero Mas sin embargo, yo me ferré jóvenes, yo me acuerdo que me salía, me salía la noche Escondidas de mi familia para ir a las tarderas de Cristalito Porfis Era algo que a mí me llegaba, aunque tú no lo creas, créeme que algo que yo sentía muy interno, muy dentro de mí Y miren lo que son las cosas, fue de tantos años, pues fui seguidor de Cristalito Porfis en aquellos años, en estos 8 o 9 años Posteriormente en aquella época estaba Radio Voz, la reina de la música tropical Y fue como yo ingresé, como Jorge Fros de las Candeluzas, porque yo formé un club de baile Y de ahí, pues sí, el santo, el santo grande que yo me decidí hacer solidero Gracias al amigo Adolfo, Adolfo Trejo, de su amigo Diabrito En paz descanso, en la llena que se encuentre también Ambos, mi amigo Porfis, que fue mi maestro, mi inspiración Y Adolfo, su amigo Diabrito, que fue mi apoyo Ellos eran de allá, el nene también parecido, su hermano, los dos me apoyaban allá de Santa Fe Y bueno, jóvenes, esperando ustedes, pues después de tantos años Después de haber atravesado ciertas circunstancias adversas Pues hemos tratado de demostrar, a base de mi trabajo, no tanto con equipo Porque ustedes saben, algunos ya saben la historia Desafortunadamente me confié en la persona equivocada En la cual, pues porque no tenemos a Candela ¿Qué más? Me hubiera querido al menos que no tuviera el equipo, pero sí mi nombre Que fue lo que más sucedió Pero bueno, vamos a bailar jóvenes Venimos a echarles sabor en este programa Y eso nos dice algo dentro de la música nueva Anteriormente eran el nuevo sonido de la cumbia Ahora son el proyecto cero Me da risa porque siempre lo confundo con factor cero Pero bueno, esos son los temas nuevos a su estilo Porque es uno de los temas de la música cómica ecuatoriana Pero a mí me agrada y pongo temas bien tocados por parte de los grupos poblanos El tema se llama La Mujer Prohibida Así de que acá en su pareja jóvenes es una versión nueva Ellos mismos hicieron la recopla hace dos años Y fue un éxito que ellos estuvieron lanzando Y en la actualidad me hicieron llegar a esta nueva versión Señores, este proyecto cero se llama La Mujer Prohibida La Mujer Prohibida ¡Ándale! Venga, saluda Para El Indio de Toluca Es un oro legionario, no es usted Que en el nombre de su amigo El Indio de Toluca Yo Con orgullo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, sabroso! ¡Échale el otro rebeli! ¡Ándale! ¡Sale! Esa es la mujer prohibida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Ese es la mujer prohibida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, amigo! ¡Sobre! ¡Se llama la mujer prohibida! ¡Ese es el proyecto cero, señores! ¡Peregrinación de la Virgen Sorillera! ¡Gracias! 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 ¡Venga, sabroso! ¡Algardo Carranza! ¡El famoso hermanito de Haluez! Marionardo Carranza Allí en California, señores Se llama la mujer prohibida Ahí se ve Vamos a salir Sosso de aquí, mirá Trabajo nombre original Sosso de aquí Y vamos Hasta la ciudad de San José, California Leonardo Carranza Amisado Estéreo Marajal Carranza Sonido de Estéreo Jxc Don Juan Mario Carranza Sonido caprichoso Desde Muerte, California, señores A Juan Temio, California Allí hay Juan Temio Arantilla y Karin Garantilla y Gary Están alito la voz Amisado Junior Maradilla y Gary es el papá de los pollitos el señor Cruz Carranza el señor Cruzito de que se encuentre sonido que está padre y hacia el otro lado el señor Cruz el señor Cruz el señor Cruz el señor Cruz